La madrugada de este lunes arribaron de regreso a Punta Arenas los funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes acompañaron fuera de la ciudad a la Ministra Marta Pinto, quien está con dedicación exclusiva en el caso Arex. La delegación que acompañó a la Ministra Pinto visitaron varios puntos del país, recopilando antecedentes de testigos e involucrados en este caso. Erick Martínez, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, destaca que se le está brindando todo el apoyo a la Ministra Pinto. Se le ha brindado todo el apoyo a la Ministra Pinto en visita respecto a lo que ella necesita en cuanto a la realización de diligencia para aclarar este hecho. Se coordinó con gente de inteligencia y del Instituto de Criminología para realizar un análisis de la carpeta y sacar toda la información que sea relevante para la investigación. Martínez agregó que a pesar de que se avanza rápido al trabajar con dedicación exclusiva, hay que seguir avanzando en Punta Arenas con más entrevistas y diligencias. El recorrido del equipo que trabaja coordinadamente con la Ministra en visita a Marta Pinto fue Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Osorno, Puerto Montt y Chiloé, donde realizaron entrevistas a personas que en su momento se encontraban en el quincho donde fue visto por última vez el joven Ricardo Arex. Recordar la campaña impulsada por los medios de comunicación No Te Calles a las personas que no han tenido la oportunidad de colaborar. Cualquier información que quieran entregar a la campaña pueden hacerlo al teléfono celular 65 63 00 23 o al correo electrónico ricardoarex arroba hotmail punto com, donde el jefe de la brigada de homicidios de la PDI dice que han recibido información no así en el teléfono celular. Además pueden hacerlo a través de la página web de la PDI bh.par arroba investigaciones punto cl o a través del 134 que funciona a las 24 horas. ¡Gracias!